Inventario 17BE92309 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2008 color blanco Presenta daño en su costado izquierdo Daño también en la suspensión trasera, suspensión ligeramente chueca Alcanzamos a ver ambas puertas dañadas en la parte baja, las puertas abolladas Daño también en la parte frontal Su fascia delantera rota, igual que su parrilla, ambos faros rotos, el cofre de escuadrado Marco radiador roto en la parte superior, su motor completo, cuenta con su batería, su portafilter Su radiador, cuenta con la tolva, su ventilador, cuenta con aceite de motor Aceite demasiado quemado, demasiado sucio Los bastidores delanteros doblados, ambos bastidores delanteros Vamos a ver su fascia rota, cuenta con rines placa cero Llanta delantera con su rin y su tapón tallados, posiblemente dañados La salpicadera ligeramente tallada, ligeramente abollada Para brisas de buenas condiciones, ambas puertas descuadradas Espejo roto, ambas puertas abolladas en la parte baja El interior, vestiduras de tela, cuenta con tapetes, el vehículo es estándar, cuenta con su estéreo Su estéreo original El vehículo enciende correctamente Cuenta con 73.075 kilómetros, cuenta con su llave de incendio Ambas puertas descuadradas Suspensión, ligeramente chueca Rincón llanta tallados, igual que su fascia, descuadrada y tallada Parte trasera, no presenta daño, cuenta con sus calaveras En la cajuela cuenta con su parrilla Cuenta con su llanta de reflexión Alcanzamos a ver el gato, algunas señales Costado derecho, no presenta daño Cuenta con sus rines, llantas, un 50% de vida Puertas no presentan daño Cuenta con su espejo La salpicadera descuadrada Cuenta con su